¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva las puertas al morro! ¡Viva! Yo reivindico la mea libertad de ser española y de ser catalana. Yo m'estimo molt Catalunya, pero también m'estimo molt Espanya. Y reivindico un dret que hay gente que no se atreve a reivindicar y yo vinc aquí a hacerlo. ¡Paselona! ¡Es España! ¡Paselona! ¡Es España! ¡Paselona! ¡Es Isis! ¡Yo tengo todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Espanya es aquí! ¡Sí, sí, sí! El que hauríem de fer és parlar amb el senyor Punzsabona, per exemple, parlar amb el senyor Rajoy i arribar a un acord. Fer el pacte fiscal o fer un altre tipus d'acord, però sobretot que no creïn més separació. sino que crea unión, poder tornar un otro copo a la vida una mica más normal. Penso que si es tan anticonstitucional o tan ilegal se habría de actuar a la fuerza. No lo voy, yo no lo voy, pero poder se habría de hacer. Hoy hemos venido porque es el primer año que nos han dado espacio a nuestra fraternidad. Hace un año se realizó también, pero no nos dieron el espacio. Es el primer año que nos da un espacio a todas las fraternidades. Nosotros hemos venido a difundir lo que es la danza y cultura boliviana. Nos hemos avanzado más en eso, para que la gente catalana y de los resto, porque este sitio es más de turismo, que sepan los bailes que se hacen en Bolivia. ¡Gracias!